Joaquín Rojas es un joven talento del balompié, y es que a sus 12 años de edad ya ha jugado en diversas canchas de Estados Unidos y Europa. Hace algunos meses, este joven jugador de la Academia Patricio Almendra de Chihuayante, viajó al extranjero con el objetivo de ganar en experiencia en el fútbol, y de esa manera comenzar a pavimentar su carrera deportiva en esta competitiva actividad. En el primer Estados Unidos hicimos un campeonato, hicimos un equipo con niños de aquí de la Academia, para ir a competir allá, casi como representando a Chile, de aquí de Concepción. Ahí competimos, no nos tocó la oportunidad de competir con el Atlético de Madrid, pero nos veníamos de afuera y tienen una capacidad, una rapidez, otro nivel. Tras sus experiencias en Estados Unidos, Joaquín tuvo la oportunidad de viajar a Europa para jugar partidos con equipos alemanes de gran nivel, donde sorprendió con su habilidad y talento que demuestra en cada partido que disputa. Hace una semana yo fui a Europa con el equipo que seleccionaron del campeonato en Estados Unidos. Fui a jugar con dos equipos, que son los dos mejores de toda Alemania. El primero se llama Nürnberg, segundo TSB, 1860, y el tercero viene así, el Bayern Munich, y así. Entonces jugamos un partido con cada uno, y los dos me dijeron si podía haber algo más allá, si me podía quedar ahí o jugar un partido con ellos. Sin duda fue un gran desafío para este joven que juega en la posición de 10, donde en su experiencia internacional era el único representante sudamericano que tuvo la oportunidad de enfrentar a niños que integran los grandes equipos europeos. Me sorprendió, es casi a un toque o dos toques, y también la rapidez. Fue lindo, porque no era solo yo, el sudamericano, y chileno también, entonces, feliz. Hay que señalar que este joven quiere seguir el ejemplo de los grandes futbolistas internacionales, quienes desde pequeños deslumbraban en las canchas de fútbol gracias a sus habilidades con el balón y su despliegue en el campo de juego. En el caso de Joaquín, va por un buen camino, y es que en la Copa Esbío 2017, este joven fue premiado con el balón de oro. Sin embargo, Joaquín destacó que aquella distinción fue gracias al buen desempeño que su equipo realizó durante aquel gran torneo. Obviamente feliz por el premio, logrado por casi todo un año de trabajo con los profes y con el equipo. También que el campeonato es súper exigente, los partidos tienen que jugar a full para poder ganarlos, si no, no hay chance. Entonces, muy feliz. De esa manera, Joaquín Rojas continuará esforzándose al máximo para algún día ser un futbolista profesional. No cabe duda que las experiencias en el extranjero serán de gran ayuda para conseguir sus objetivos. Además, no hay que olvidar que gracias a la Copa Esbío, este pequeño gran jugador ha adquirido sus primeras armas, con las cuales algún día será un futbolista profesional. ¡Suscríbete al canal!